Queremos que nos pague, queremos que nos pague, queremos que nos pague, queremos que nos pague. Justamente la razón de este plantón es justamente que hoy día cuatro, hasta la fecha, no cancelan, como se dice, nuestros saberes, nuestros sueldos, como se dice. Esa es la propia verdad. Y este es un abuso, este es un abuso con los trabajadores de seguridad ciudadana. Es un abuso así, que se ve como dice, a la luz del día. ¿Qué pueden contar ahorita? Que no es un abuso, es un abuso. ¿De qué vamos a vivir? Si de esto, justamente, nosotros vivimos. Este es el único comienzo de ingresos que tenemos, y de ese comienzo vivimos toda nuestra familia. Esa es la verdad. Yo, por ejemplo, rechazo tajantemente la forma que nos están tratando a todo el personal de seguridad ciudadana. En cuanto al sueldo. Hoy día tenemos, como dice, un convenio, que es el plazo máximo hasta el dos. Hoy día estamos cuatro. Y están incumpliendo. Y así como vienen incumpliendo, como dicen muchas cosas. Y también ya tenemos otro tema, es en cuanto, justamente, al marcado de biométrico. Que es entrada y salida. Antes marcábamos tarjeta, pero ahora, como se dice, por el capricho de la gerenta de personal, se ha dado la gana, como dicen, de marcar biométrico. Y hay un montón de problemas. ¿Cuál es el problema? Para la entrada es cinco y media. Ahí no hay tanto problema. Pero algunos colegas que no registran. Y al no registrar, automáticamente están faltos. Así es. Por la propia irresponsabilidad, como se dice, de la gerenta de personal. Porque ella tiene que preocuparse por pagar, como dice, a todo su personal. No es la culpa de nosotros. Ahorita las calles están abandonadas. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de los trabajadores? No. No. Por culpa, como se dice, de la gerenta de personal. Que no se preocupan, como dice, de los trabajadores. Se preocupan, como dicen, en decir, sí, quiero ver, como dice, bien uniformados. Pero, sin embargo, hasta ahora no nos dan uniforme. Dos años que no dan uniforme, como se dice. Bolseguises, zapatos corfa, zapatos viejos. ¿Y así quieren, como dice, una buena presencia en la calle? ¿De dónde? ¿Qué quieren? ¿Para cubrir de nuestros bolsillos? Eso no es así. La municipalidad tiene que darnos. Chalecos antibalas no sirven para nada. Sin embargo, obligan para poner chaleco antibalas. Pero no sirven. Porque esa es la verdad. Es un abuso.